Hola que tal amigos como estan? Yo soy Amenel Tappi Amigos en el video de hoy estoy algo nervioso Como vieron en el video anterior me hice un tatuaje sin permiso De hecho mi mamá no sabe que tengo tatuajes Bueno tal vez si sabe pero nunca me ha dicho nada Nunca me he dejado que ella me los vea ni mi papá ni nadie de ellos Si todavía no lo ves te lo voy a dejar aquí arriba una pestañita Para que veas y lo veas para que le entiendas este video Pues el caso es que en el video de hoy se lo voy a enseñar a mi mamá Y va a tener que reaccionar Tal vez reaccione un modo feo Tal vez reaccione que le guste o no se como voy a reaccionar la verdad Estoy algo nervioso y asustado Porque ustedes no saben como siento en mi corazón amigos Me esta latiendo Ahorita mi madre no esta fue al centro Asi es que ahorita tuve la oportunidad de acomodar mi cuarto Porque tenia un desastre la verdad Prender la camara, poner la iluminacion Para grabar el intro de este video Porque cuando ella estuviera tal vez me iba a oír Cuando yo estuviera diciéndoles esto Y me iba a regañar y yo lo que quiero es que ustedes Conmigo vean la reaccion Oigan si es cierto estaba pensando donde voy a poner la camara Sin que ella se de cuenta Pues no se amigos Ahorita voy a ver donde voy a acomodar la camara La verdad como les dije estoy algo asustado amigos Todavía no llega Cuando llegue ahora si va a ser el nervio mayor Si todavía no estan suscritos a este canal amigos Los invito a que se suscriban y activen la campanita Para que les llegue notificacion cada que suba video Estoy subiendo contenido muy seguido amigos Y es que suscríbete en el boton rojo Y amigos ahora si voy a esperar a que venga mi mamá Y pues empezar todo esto Amigos quiero contarles que tengo muchisimo tiempo esperando Cuando mi mamá no había llegado El intro de este video lo grabé a las 8 de la noche Y fíjense que hora es No se si se alcanza a ver muy bien ahí Pero son las 11.23 de la noche ya Ahorita acaba de llegar como les dije Ya empezó mi corazón a latir muchisimo Ahorita le voy a hablar Creo que me trajo tacos Ahorita voy a hacer eso que me los traiga Y le voy a empezar a decir que Que me ayude a escoger una miniatura para un video Y de ahí voy a enseñarle una foto de mi tatuaje Que tengo en mi computadora Y pues ya de ahí se lo voy a mostrar No se que vaya a pasar Pero pues dejo de por ahí a menos Unos momentos despues ¿Me ayudas a escoger una miniatura? ¿Me ayudas a escoger una miniatura? ¿Para qué? Si trata Manuel no me este No fuiste a revisar mi computadora Ay Dios Mira El video se trata de haciendo slime Con un ingrediente Que es agua Es que es la misma miniatura Solamente que este ha cambiado Ya sabes que es la miniatura ¿no? Es este Mucho mucho más tarde Es que la de Rojo yo siento que no se va a ver No se No se No se Ah otra cosa que quería que hubiera sido ¿Te gusta? ¿Esta bien? Ajá Parece como un maguete Es un tatuaje ¿Lo tienes? ¿Se la quiere ver? ¿Cuándo? Ay Emanuel ¿Qué? ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿Pero para qué le hiciste eso? Pues porque me gusta ¿No te gusta? Ay sí ¿Pero para qué te andas rayando? Está bien bonito ¿eh? No se te hace bonito Paquita Después ya no vas a poder donar sangre Cuando Ay eso no es cierto Esos son mentiras No has de tener tanto dinero Debo un besito Anda Su cola Apaga mi de esta Por eso se me lo vea Ah ahorita Debo un besito pues Su cola Ya te está engordando la piernita Ya sé Me voy a poner otra acá Si no me quieres Entonces vaya ¿Qué? ¿Qué tiene de mano? Porque hace lo que te da tu gana No es cierto Ya ves Manuel Manuel resana Tus hoyos Allá se te van a sacar Madre Es una reacción A mi tatuaje Está la cámara Grabando Ay Ya digo tus cosas Emanuela Ay no inventes Ay no inventes Ya ves como eres Pues bueno amigos Esa fue la reacción de mi mamá Ah cálmate Ya ves como me haces A ver solamente dime ¿Te gustó o no te gustó mi tatuaje? Ay sí Pero no No debes de hacer eso ¿Por qué? Ya te dije Que no tienes que andar haciendo eso Al rato no me vas a poder donar sangre Eso es Amigos pónganlo en los comentarios Si ustedes piensan que eso es un mito Bueno si ustedes Que saben que es un mito Porque eso es un mito ¿No sabían? Un mito Pues bueno amigos Espero les haya gustado mucho este video Recuerden cuando me haga mi próximo tatuaje Ya te dije Si no me quieres No te hagas nada No Ponganlo en la parte de los comentarios ¿Cuál fue su parte favorita? Amigos Dale like también si les gustó mi tatuaje Y si todavía no ven ese video Cuando me lo hice Dale aquí arriba Hasta una pestañita Y vayan a verlo De hecho todavía no publico ese video Porque primero quería ver la reacción de mi mamá Ay Haces lo que te da tu gana No olvides suscribirte amigos En el botoncito rato que está abajito Y activa la campanita Para que te llegue notificación Cada que suba video Mi Instagram te lo voy a dejar Mi Instagram va a estar apareciendo en pantalla Para que vayan y me sigan Voy a estar subiendo una foto ahí Bueno O si no ya lo subí Denle like a esa foto Es nuevo Instagram Y pues nos vemos Hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!